Amigos, esto es el Mundial Encriptado. Los tanques son nuestro todo. Es una expresión típica de militares rusos experimentados. Para ellos, los carros de guerra son decisivos para definir una batalla. En la cancha, hay jugadores que son todoterreno y adaptan sus condiciones futbolísticas para ganar partidos y campeonatos. Héctor Miguel Herrera. Un motor orgullosamente mexicano, quien busca abrirle paso a la selección azteca en territorio mundialista. Herrera es el mexicano que mejor se adapta al todoterreno del fútbol mundial. En cinco años, HH triplicó su valor en el mercado. El tanque azteca tiene como armas principales estar siempre ubicado, jugar al espacio y un demoledor cañón en su pierna derecha. Luka Modric. El objetivo de este tanque croata es que todo recorrido en la cancha lleve inteligencia táctica y ubicación puntual, por lo que su desgaste en cada centímetro del campo se eficienta de la mejor manera. Prácticamente, se adapta a casi todas las posiciones. La eficiencia es su mejor característica y tiene la visión para localizar la mejor opción al atacar en cancha enemiga. Paul Pogba. Es el estandarte de la regeneración del fútbol galo. Reúne las características que exige el fútbol moderno. Potencia física, habilidad, precisión, pegada y cadencia. Tiene una facilidad impresionante para generar sociedades y este puede ser el momento en que dinamite todo su talento. Los todoterreno están de vuelta. Se reinventa la ingeniería del fútbol con estos tanques de guerra. Más potentes, más físicos, pero dotados de una lujosa técnica individual que marca la diferencia.